La innovación será la palanca para salir de la crisis económica, por eso el Gobierno vasco mantiene su compromiso de apostar claramente por la innovación, la investigación, el desarrollo y la internacionalización. Tanto que en unos años el PIB será el 3% en esta materia. Queremos instaurar un nuevo modelo de crecimiento basado en la innovación. El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha fijado como objetivo el que para 2015 nuestra inversión en investigación y desarrollo alcance el 3% del PIB. Y hablamos de innovación tecnológica pero también social, también institucional, de co-innovación, de co-diseño, implantar el gen de la innovación en nuestro ADN compartido. El Endacario ha visitado las instalaciones de IDECO, un centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación y producción industrial en el Goibar en su 25 aniversario. Un ejemplo de empresa en el que poder mirarnos por su trabajo en innovación e internacionalización.